Pero no hay múltiples respuestas a la pregunta que os estoy planteando. Solamente hay dos respuestas, o avanzar o bloquear. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Cataluña